Hola, apreciada familia de la Unión Peruana del Norte, quiero desear un feliz sábado a cada uno de ustedes. Este será un fin de semana muy especial, porque es el fin de semana de la familia Adventista, con el tema Invencibles con Dios. Vamos a tener ponentes elegidos con temas muy especiales, y quiero que tú participes con tu familia, desde hoy, sábado, hacia el domingo. Pero en este momento, es hora de abrir la Biblia para empezar el sábado, y quiero que tú vayas conmigo a Malaquías, el capítulo 4. Y vamos a tener aquí un mensaje para este momento especial. Aquí está escrito. Conocemos bien, ¿no? Todos nosotros conocemos este pasaje de la Biblia, que es una profecía que tiene doble aplicación. Bueno, sabemos que el profeta Elías del Antiguo Testamento fue un modelo para Juan en el Nuevo Testamento, y para nosotros que vivimos los últimos días de la historia de la humanidad. Pero aquí podemos sacar algunas aplicaciones. La primera de ellas tiene que ver con reconciliación, reconciliación de Dios con Israel, con Israel con Dios, y también entre la familia, padres y hijos, hijos y padres. También tiene que ver con conexión generacional. Sí, así es. ¿Sabes por qué? Porque nosotros vivemos en un tiempo donde estamos hablando bastante de nuevas generaciones. Pero hay que ver una conexión entre las nuevas generaciones y las generaciones más experientes. Y por último, restauración. Esta restauración tiene que ver con renovación de las relaciones familiares. Es hora, ¿no? Ya es el momento. ¿No te parece? Yo creo que ese es el momento en que el Señor nos está dando como oportunidad para que podamos hacer esta renovación de relaciones familiares. Quizás el momento que estamos viviendo de pandemia, de aislamiento social, sea una oportunidad para renovar estas relaciones. Estamos más cerca. Estamos todos los días juntos con la familia. Es hora de poner todo eso en práctica. La reconciliación, la conexión generacional y también la renovación. Dios nos ha dado diferentes oportunidades a lo largo de la vida. Y esta es una de ellas. Invencibles con Dios. Es el tema de este fin de semana, de este año. Y yo puedo pedir a Dios, y quiero que tú también lo hagas, que nuestras familias realmente sean invencibles con Dios. Dios bendiga a ti y a tu familia. Un feliz sábado y un feliz fin de semana de la familia. Delicidas.